De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Casi casi, casi casi terminando Hoy día 29 Este mes está lleno de santos Y ojalá algún día también Uy, en unos 100 años más Este tu santo ahí Se ha proclamado Pero lo importante es que Dios quiere que seas santo hoy día No necesitas ir a los altares Para ser santo Y eres santo solo haciendo la voluntad Del Señor Es lo que estás haciendo Cocinando, barriendo Predicando, estudiando Trabajando, acostada Ahí, el Señor te quiere Santo haciendo la voluntad de Él Ahí donde está Eso es ser santo Y si el Señor lo pide Es porque ya te ha dado todos los instrumentos Todas las facilidades para hacer Y hoy día un besito a todas las Martas A todas las Martas Mi prima que hacíamos tanta lecetita cuando estábamos internas de chiquitita en el colegio Martita, a nombre de tuyo Todo, todo, todo Las Martas Ah, que hoy día están de santo Y esa Marta Ah, María y Marta También Esa Marta que trabajaba y trabajaba Y se quejaba porque su hermana Según ella no hacía nada Así que no nos quejemos Porque el Señor quiere que trabajemos Sin... Hay exageraciones Ni uno ni el otro Solo vale Marta sin María no sirve Y María sin la Marta no sirve Así que unidas Trabajo, oración y trabajo Juntos para el Señor Mira lo que hoy día nos dice Nuestro querido padre Víctor Manuel Me detengo un momento solo a respirar Simplemente existo y respiro Así, abandonándome Voy a dejando nacer Un sentimiento positivo De gratitud Y de verdadera paz Al fin de cuentas Más allá de todo Vale la pena existir Dejo que el Espíritu Santo Vaya haciendo crecer Poco a poco Ese sentimiento de dulce gratitud Seamos agradecidos Hoy día Con esta pandemia Dice Solo respirar Simplemente existo y respiro ¿Le habíamos tomado el valor A la respiración nosotros? Algo normal, natural Hoy día vemos Todos el día Estoy respirando Gracias Señor Así Tiene que pasar algo Para empezar a descubrir Lo maravilloso que tengo Estoy vivo Con dolores Con pesadumbre Con enfermedad Estoy vivo Tengo esperanza Ahí está Demo, gracias Tengo una camita Tengo un vaso de agua Tengo un zapatito Tengo un anteojo Que me permite ver mejor Tengo un audífono Que me permite oír mejor Gracias Señor Tantas personas Que no lo pueden hacer Se ha agradecido Con lo que tiene Con lo poco Y con lo mucho Siempre hay personas Que tienen mucho menos Que tú Y son más agradecidas A veces son más felices Que tú Entonces Gracias Todos los días Abramos nuestros ojitos Y digamos Gracias Señor Por este día Cuando me vaya a acostar Gracias Señor Por el día que me regalaste Gracias porque me puedo acostar Gracias porque me puedo poner Una ropita diferente A la que he estado En el día Tantas comodidades Que el Señor nos regala Y lo tomamos Como Si por eso tengo plata Por eso no compro Quien te da la posibilidad De tener plata Quien te da la posibilidad De comprarlo Todo Coopera para bien Y todo gracias a Dios Y mira Hoy día Terminamos ya No es cierto Nuestro Libro de los Hechos De romanos Y ahora Salió el Señor Mostró ahí De volver a Galatas ¿Se acuerdan? Cuando vimos Pentecostés Y veíamos los frutos Del Espíritu Santo Y hoy día Vamos a recordar Esos frutos En cambio Los frutos del Espíritu Son Amor Alegría Paz Tolerancia Amabilidad Bondad Fe Y dominio De sí mismo Palabra Del Señor Aquí están Esos frutos Que ojalá Maduráramos Ojalá Lo pudiéramos ver Los frutos Del Espíritu Acuérdate Que los frutos De Satanás Son discordia Rivalidad Idolatría Egoísmo Impaciencias Divisiones Orgías ¿Ya? Esos son los frutos Del mundo Y acá nos dicen Los frutos Del Espíritu Santo Los frutos Que te dan paz Te dan alegría Digámosle Señor Ayúdame Ayúdame Que esos frutos Hagan vida en mí Y yo los pueda Entregar Todos los días Señor Ayúdame A tener un fruto Que yo pueda Entregar Y regalarle A los demás Empezando Señor Por el amor Y la paz Jesús Jesús No hay nadie Más bello Que tú Jesús Jesús No hay nadie Más bello Que tú Incomparable Es tu misericordia Incomparable Es tu gran amor Quisiera yo Ser parte De tu vida Llévame A donde Quieras tú Jesús 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 No hay nadie Más bello Que tú Jesús Jesús No hay nadie Más bello Que tú Incomparable Incomparable Es tu misericordia Incomparable Es tu gran amor Quisiera yo Ser parte De tu vida Llevarme Llévame a donde Quieras tú Llévame a donde Quieras tú Llévame a donde Llévame a donde Quieras tú Llévame a donde Quieras tú Llévame a donde Quieras tú Jesús Jesús